Las letras, el arte y la ciencia Mi colegio es crisol de la verdad Nunca dejo tu ejemplo nos invulga A estudiar, a luchar y a triunfar A estudiar, a luchar y a triunfar Con Espíritu Santo en mi colegio Tu migraria de cultura y saber La amistad y el deporte se encargaré En sus aulas y en toda la triunf En sus aulas y en toda la triunf Al mamá te lo adentro le enseñás Tu migrubes de gran porvenir Maestros honestos, la gente lo dejó Aranda, Guaylas y todo el Perú Aranda, Guaylas y todo el Perú En las letras, el arte y la ciencia Mi colegio es crisol de la verdad Nunca dejo tu ejemplo nos invulga A estudiar, a luchar y a triunfar 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 Con Espíritu Santo en mi colegio Con Espíritu Santo en mi colegio Tu migraria de cultura y saber La amistad y el deporte se encargaré En sus aulas y en toda la triunf En sus aulas y en toda la triunf Al mamá te lo adentro le enseñás Tu migrubes de gran porvenir Maestros honestos, la gente lo dejó Aranda, Guaylas y todo el Perú En las letras, el arte y la ciencia Mi colegio es crisol de la verdad Nunca dejo tu ejemplo nos invulga A estudiar, a luchar y a triunfar A estudiar, a luchar y a triunfar Apoio de la Iglesia Gracias por ver el video.